Hola a todos ustedes que están viendo este vídeo, haré una crítica a algo que en serio me hace. Que vuelva el estómago y no lo digo por ser un desafortunado en el amor sino que lo que pasa es que odio esa pen. Bueno les diré mi crítica a este día tan estúpido de las mil prostitutas inventado por puros drogados de estiércol que no tenían nada mejor que hacerse pajas y meterse cosas por el ano, hablo del día del amor y la amistad y si te agrada este día de una vez te digo que mejor no lo veas que será una crítica muy larga y tendrá puntos de vista que sin duda no serán de mucho sentido para ti pero para los demás si será algo, comencemos. Todos conocen esa fecha, pero ¿de dónde proviene? La historia de este día dice que según la leyenda cuenta que durante el año 270 de nuestra era, Roma se encontraba ante una importante decadencia, frente a la cual el emperador Claudio el gallo jajajaja xdxdxdx es broma bueno el emperador Claudio III consideró que los hombres casados rendían menos en el frente de batalla por estar emocionalmente ligados a sus familias, pues que pendejos, si se iban a convertir en soldados para que pitos se casan bueno continuo, fue por esa razón que se determinó prohibir el matrimonio. Así fue que Valentín, un obispo cristiano, disconforme con tamaña decisión comenzó a unir secretamente en sagrado matrimonio a las parejas de jóvenes enamorados que a él acudían. ¿Qué tíos más pendejos? ¿Quién se quiere casar? Bueno sigo. Cuando Claudio III se enteró detuvo a Valentín y lo presionó para que dejara el cristianismo, pero ante la negativa de este, lo condenó a morir. Fue durante las últimas semanas de su vida que uno de sus carceleros reconoció en Valentín a un hombre de letras y llegó a su hija Julia ciega de nacimiento para que recibiera lecciones de él. Así Valentín le leyó cuentos de la historia romana, le enseñó arimética, y le habló de Dios. Julia aprendió a ver el mundo a través de los ojos de Valentín hasta que finalmente las sucesivas suplicas de la joven por contar con el sentido de la visión fueron escuchadas. En la víspera de su muerte, Valentín le escribió una última carta a Julia pidiéndole que se mantuviera cerca de Dios y la firmó de tu Valentín, sin saber que daba origen a la tradición de mandar mensajes de amor en esa fecha. Valentín fue ejecutado al día siguiente, el 14 de febrero del año 270 cerca de una puerta que después sería llamada Puerta de Valentín para honrar su memoria. Fin. Que hada madre mamada mendiga historia cursi casi me duermo cuando la leo, en lugar de leer esas historias mejor me voy a ver animes freak de amor que son más divertidas y no hablan de obispos que enseñan cosas a ciegas por sexo jajajaja xdxdxd. Desde mi punto de vista ese día solo debería ser para felicitar a los Valentines y Valentinas por ser su nombre tal y como el día de los Jesúses o de las Marías, pero las malditas compañías vendedoras de chocolates y peluches, rosas, etc. etc. lo utilizan como pretexto para que la gente las compre, por ejemplo en Japón la fecha se celebró hasta 1936 impulsado por la compañía de chocolates Morozov. Para mi este día es ridículo ya que cualquier día se puede querer a alguien, si en serio es el día del amor y la amistad porque cojones no podemos tener sexo con nuestra amiga más buenona, o las parejas solo deben amarse ese día y los demás se la pasan x, o porque carajos le compran más al novio o a la novia ese día. Por suerte yo estoy soltero y no me van a pedir algún regalo como un puto ramo de rosas o una pendejada así. Sin duda alguna de lo que digo, el día del amor y la amistad de perdida debería quitarnos un día de clase o algo por el estilo pero desafortunadamente no es así y luego llega algún amigo o amiga que te pregunta una pendejada que es que me vas a regalar el día de los enamorados. Yo por mi parte le respondo que por qué carajos le voy a regalar algo si ni es mi novia, no hay duda de que ese día solo es usado como pretexto para pedir regalos estúpidos y decir que te quieren, yo cuando quiero a alguien se lo digo cualquier día y no me espero a esa pudi fecha, también es el día en el que las compañías de regalos hacen más ganancia aparte de navidad. Solo me resta decir que el celebrar ese día es solo para pendejos que no tienen nada más que meterse craíolas por el ano, y que si le vas a decir a alguien que lo quieres díselo hoy o cuando lo veas y guárdate tu puta vergüenza para otro día, el día del amor y la amistad es todos los días. Ojalá le haya gustado aunque yo soy un Sherlock Holmes y estoy seguro de que no te gustó al 100%, pero igual me gustaría que comentaran para poder mejorar mis habilidades de crítica.